Lo importante es que ha entrado, como él ha dicho, que sirve para sumar tres puntos, los primeros fuera de casa. Y nada, pues contento por eso, por la victoria del equipo, que sumamos tres puntos para seguir ahí arriba. Los resultados, pues a veces con la sensación de cómo el equipo está jugando y las ocasiones que está generando, se te quedaba ese sabor agridulce de podernos habernos llevado algo más. Pero bueno, ya te digo que es lo importante que ha entrado, que el equipo coja confianza de cara a puerta y que con este estilo de juego y las ocasiones que se están generando, seguro que entrarán muchas más. El equipo estaba generando unas sensaciones muy positivas, que cuando en el resultado no se traduce de tres en tres, por decirlo así, de victoria en victoria, pues bueno, está claro que a la gente se le queda ese sabor agridulce de un pelín más, por poner largo. Pero bueno, ya te digo que el equipo está trabajando, con la mentalidad puesta ahora en que el domingo hay otro partido importante, de que hay que sacar los tres puntos y queremos estar ahí arriba. Yo desde aquí darle las gracias, tanto al equipo como al club, como al cuerpo técnico, gracias también a mi familia, a la gente que me rodea, que bueno, esto son cosas del fútbol, que pasan y ya está. Yo intento de trabajar, de mejorar y día a día ser mejor persona y mejor jugador. Al final esto es como en la vida, ¿no? Hay altibajos y bueno, uno trata de hacerlo lo mejor posible y con la ayuda de todo, pues salir adelante.